Y hoy tenemos una visita muy especial, una gran amiga aquí de No Pasa Nada y de muchos ciudadanos navojoenses. Pues su trabajo habla por sí misma, ella es la señora Olga Torres Ramírez, Presidenta de la Fundación por una Familia Feliz. ¿Cómo está, Anita? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, la Familia Feliz es una familia muy activa, muy participativa en todo lo que conlleva una vida de una persona con discapacidad y más allá porque estamos luchando por la inclusión en la sociedad. Excelente, pues hace unas semanas nos encontramos, ahí encontramos Caminos, en una reunión bastante interesante de la que yo iba a atender la reunión, a cubrir la nota, pero no pude ser nada más que quedarme y prestar atención a las excelentes personas que participaron en esta reunión. De hecho, en un futuro ellos estarán presentes aquí. Sí, cuéntenos un poco sobre esta reunión que tuvo por una Familia Feliz. Tuvimos a una experta en lenguaje en señas, a una persona que promueve la escritura braille y lectura como una bandera en su capacidad de invidente. Cuéntenos un poco sobre esta actividad que realizaron la semana pasada. Todas las diversas actividades que realizamos en la Familia Feliz, porque no nada más somos un solo camino, la vida misma son muchas actividades de la vida diaria y eso es lo que hacemos en la Familia Feliz. Y una de ellas es también la comunicación, es muy importante, queremos dentro de la inclusión que no haya barreras de infraestructura, mucho menos de comunicación, que es muy importante. Y las personas con discapacidad visual y auditiva tienen también todo el derecho de comunicarse. Por eso es que nosotros llevamos esta plática informativa y de sensibilización, lo que es el sistema braille con José Ricardo Ibarra y la lengua de señas mexicana con Andrea Félix Gutiérrez, una excelente maestra en el área especial educativa, auditiva y de lenguaje, que da diplomados en el Ixón de Obregón. Entonces, estuvimos de plácemes, estuvimos una reunión muy interesante y próximamente vamos a tener taller de sistema braille y de lengua de señas mexicana también. Claro, pero estas no son las únicas actividades que realiza la asociación, ¿no? Cuéntenos un poco más sobre lo que realiza ahorita por una Familia Feliz. Mira, actualmente estamos ya finalizando lo que es la acuaterapia, es la sexta temporada, son ejercicios en agua. Es una terapia recreativa también que estrecha también los lazos de amor entre la familia porque se realiza en una alberca, es con mamá o con papá o con un hermano. Entonces, el niño aprende a perder el miedo al agua de inicio. Hacemos ejercicios para cada uno de los niños, son diferentes porque son diferentes tipos de discapacidad. Entonces, lo hacemos muy dinámico con papá, con mamá y felices, aprenden a nadar, aprenden a desplazarse y los ejercicios en agua son más ligeros para que lo realicen que en tierra. Entonces, estamos nosotros complacidos. Esta terapia siempre es en verano, por el agua aprovechamos el clima cálido y además aprovechamos para que nuestros niños no tengan esos cambios bruscos en su cuerpecito porque los cuidamos tanto del extremo, del calor y del frío también y es el clima ideal. Claro y aparte se ve... ¿Qué van a aprovechar el calor que estamos haciendo? No, y se ve divertido porque ahí estamos viendo imágenes sobre la aguaterapia. Acuaterapia. Es muy... se ve divertido, pues hasta yo quisiera estar conviviendo ahí con los niños y niñas. ¿Por qué? Porque pues se ve divertido, están jugando, están disfrutando y pues están desarrollando sus... Sus habilidades. Sus habilidades, motoras y pues qué buena actividad. También están haciendo otras actividades para recaudar fondos, ¿no, Olga? Claro que sí. Este próximo domingo 29 de julio vamos a participar en una función de lucha libre. Es para recaudar también fondos para la asociación porque tenemos diariamente muchas actividades y afortunadamente Agriopromociones nos está apoyando en llevar a cabo esta función de lucha libre que deseamos que todos asistan para divertirse, para ver este espectáculo de maniobras. ¿Dónde va a ser la... Va a ser el gimnasio de Don Chava Mendoza. Son maniobras aeróbicas o... es un espectáculo desde ver el colorido de su vestuario, las máscaras, todo lo que realizan en una lucha libre. Dicen es un deporte muy rudo, pero hay rudos y técnicos. Tenemos la vida misma, tenemos momentos de rudeza y momentos técnicos. Entonces, hay que vivir todo lo que es en la vida diaria. Claro que sí, amigos, ahí lo tienen, pues en el gimnasio Don Chava Mendoza. Función de lucha libre, perdón, este domingo. ¿A qué horas, perdón? A partir de las seis de la tarde. Esperamos ahí que todos nos acompañen. Y estamos seguros que no digan calor. El calor siempre lo hemos vivido como decías anteriormente. Entonces, va a ser una tarde divertida, alegre, feliz, porque todo lo que están nuestros hijos siempre es mágico y siempre Dios está con nosotros. Perfecto. Quiero destacar este punto. La asociación se llama Por una familia feliz y yo lo he visto a través de sus diferentes actividades. Es usted y su familia la que participa. Su esposo, su hija Cecilia y sobre todo su hija Francesca, que yo creo que es el personaje principal en esta historia. Cuéntenos un poco sobre Francesca. Sí, mira, yo estoy feliz, afortunada y bendecida por Dios con mi hija Francesca, que tiene síndrome de edad mosaico. Y es una niña tan inteligente que me ha cambiado. Mi vida ha sido un par de aguas. Siempre me han llamado la atención los niños con algún tipo de discapacidad. Siempre en mi vida ha habido experiencias muy bonitas y la más bella es cuando nació ella. Y a partir de ella, pues ha sido mi motor, mi aprendizaje de vida, me ha reeducado en muchos aspectos. Me ha hecho, considero, pues un mejor ser humano, no voy a decir que perfecto, pero un mejor ser humano, amar de verdad la vida, amar cada momento que vivo intensamente. Es que son un mundo de amor los niños. Dios los manda para enseñarnos el verdadero sentido del amor en la vida. Y ese amor me genera mucha energía, me genera muchas ganas de hacer muchas cosas por las demás personas con discapacidad. Porque en cada uno de ellos veo reflejado la vida de mi hija. Ella ha participado e incluida en todas las actividades que todo se puede hacer en la vida, con o sin discapacidad. Los padres somos el reflejo. Somos lo que se proyecta a nuestros hijos, es lo que nosotros somos. Entonces, todo se puede, si se quiere, con actitud, con ganas, con voluntad y con mucho amor a la vida y a Dios, que nos da la oportunidad de vivir, de existir y de hacer obras bellas diariamente. Olga, a las personas que nos están viendo, que tienen a lo mejor un pariente, un hijo, un hermano, ¿a dónde me puedo comunicar? ¿Me quiero incluir a esta familia? ¿Me quiero incluir a esta asociación? ¿A dónde me puedo comunicar? Esa es la finalidad también de la familia Feliz, caminando por la integración y por la inclusión. Claro que sí, se pueden contactar también en la página en Facebook, que es por una familia AC Feliz. Y es la foto de perfil de una manita con un corazón, que eso es lo que nos une, el amor, la fe y la esperanza. Y al teléfono 6421-1357-73, ahí estamos a sus órdenes. Con mucho gusto, Olita Torres Chalón, mi Facebook personal, con muchísimas ganas de que todos participen, porque es importante que la sociedad, los gobiernos y todo el mundo estemos involucrados en la inclusión de las personas con discapacidad, que hay mucha cultura, pero nos hace falta un poquito más de respeto para las personas con discapacidad, porque sufren muchos momentos y acciones de discriminación y de bullying. Claro que sí, amigos, ahí lo tienen, la señorita Olguita Torres, personaje de aquí en Navajoa, personaje que lucha por esta inclusión. Y como ya lo comentábamos, su hija es el vivo ejemplo de este caso. Yo en lo personal, debo decirle, yo la conozco a la niña y la considero una amiga. Es una niña que he visto cómo se desarrolla, cómo crece y cómo busca ser alguien más, sin que nada la detenga, sin que su condición, ella es una niña normal que es feliz. Y debe de haber, se debe crear ese tipo de conciencia. Hay familias en las que relegan al hijo que tiene síndrome de Down, al hijo que no puede caminar. Ya en esta cultura de desarrollo, de conocimiento y de apertura a las diferentes condiciones de las personas, pues eso ya no debe de existir, hay que promoverlo. ¿Algo más que quiera platicarnos? Sí, pues mira, agradecer la oportunidad y hay mucho que hacer y mucho que vivir. Y hemos participado en muchas actividades, no nada más somos de una sola, porque nuestros hijos participan tanto en un evento social, Francesca también canta, baila, está en la inclusión educativa en una escuela regular y aprendió Zumba, aeróbics. Ha participado en todas las disciplinas de la vida, te puedo decir que hasta está aguando como una manera de disciplina nada más. Entonces, todos los papás, si queremos, podemos lograr que nuestros hijos lleguen a hacer grandes cosas, porque no hay limitantes. El limitante lo tenemos nosotros mismos con una mala actitud y la discriminación siempre va a existir. Todos tenemos capacidades diferentes. Y agregar también que muchas veces dicen un menos válido es menos valor, no es eso. Capacidad diferente, todos tenemos una capacidad diferente. El término que viene en la ley es una persona con discapacidad o sin discapacidad. Y no es menospreciar, ese es el término correcto. Y además que tienen identidad, no voy a decir un cieguito, un sordito, y lo peor que me habían dicho a mí con mi hija, que me dijeron es una mongolita. Yo preciosa le dije, los mongolitos son de Mongolia, mi niña es una niña que se llama Francesca, tiene muchas ganas de vivir y ser aceptado por ti. Entonces, muchas veces los papás no ayudan en ese respeto que debe de existir en todos los seres humanos, que no haya diferencias, habrá diferencias de niveles económicos, sociales, culturales. Pero lo más importante, el amor a nuestro prójimo debe de prevalecer siempre en la vida, porque eso nos dice también Dios nuestro Señor, que debemos de amar, respetar y dejar que nuestros hijos vivan una vida feliz. Y la responsabilidad como padres la debemos de tener siempre, en todo momento se quiere. No importa que no haya dinero en casa, que haya la riqueza de amor y las ganas. Y aquí está Olguita Torres para todos ustedes, para ayudarlos, para impulsarlos, para asesorarlos, para gestionar. Soy abogada, lo que gusten de mí, encantada de la vida, me encanta servir, ser útil a la sociedad, a mi prójimo, y sobre todo a Dios, perdón. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Me desboco hablando porque me lleno de amor, me apasiona esta actividad, esta entrega. Esto de día y de noche, no hay horario para mí, día, noche, sábado, domingo, no hay días inábiles ni vacaciones, porque la vida es estar activo siempre. Y agradecer a mi familia también, mi esposo ha sido de verdad mi brazo derecho, izquierdo, mi apoyo constante, Cecilia Guadalupe, también una mamá chiquita para Francesca y su hermana mayor, y a Cecilia también. Muchas gracias a todos y a todos también de la familia feliz. Agradezco la oportunidad.